al pachuco vean la de comer las delicias que hay acá en lo que es la atonal no no aquí en la cruz galana estamos parqueando en la mera esquina chero pues no sabía usted dice que no está caliente para usted no está caliente pero me están poniendo papitas me están poniendo hasta las papitas pastelitos los que enseñó la lily y el chico que anda el don amílcar propio para usted porque para mí no yo llego todavía llego a diciembre comiendo recaudo todavía y yo como vas a ver si está rico mola yo mire maría pero como se prefieren ir para la usa aquí estuviera comiendo chucos conmigo pero no con quien con la que él ya pidió el otro porque ya me dio carita el chilito está rico voy a ver a la madre como lo prepara puedo grabar la madre sin pena hombre usted no sea pena usted dale ¿ya pido hablar? no 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 en ese sentido no ¿chile? si leche ¿te acordarás mañana? ay hijito yo lo con esto y entonces ya sé ¿pan? pero está caliente está helado, es chocolate ¿coco helado? ¿coco helado? si por favor es chocolate estos son llorados por la cora y de cuatro ¿usted cuál escogió mate? ¿de a dos? yo lo voy a déjame de a dos pues madre de ese de ese póngalo aquí ahí pongan ahí pongan ahí pongan ahí está un bustito que solo le dan uno aquí en el Salvador y viene la tía Marta voy a traer la ayuda de Raúl ah eh mire mire mi tía Marta ¿qué más pues? déle pues quiero ver ¿qué más Marilla? mire vea aquí es un mixto estamos haciendo todo lleva salsita, serrín y curtido y que sigue iba a decir déjame comer ya déle pues la papita quiero ver déle, déle, déle déle mmmm está caliente jajaja 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 bueno pues los vamos a dejar ahorita antes que me enfríe este este chuco este chuco limpio es que siento que me va a caer frío no es mentira es que sí tiene la niña Marta aquí en el Pino ¿cómo se llama? niña Marta niña Marta es igual que mi tía Marta se llama exquisito el chuco que viene de la esperada a la invitación oye la invitamos a que vengan a visitar aquí la niña Marta vende un chuco exquisito también vende papitas frío este lugar estamos ubicados en la entrada de buscando no sé jajaja no después del de Pino una cuadra yendo para San Salvador usted se mete en esa calle que está allí al fondo a mano derecha y se viene recto hasta encontrar esa esquina y a la señora que está allí ve espérame ya la vamos a seguir grabando Julio me voy a devorar esto eso es? ¿electro?